Buenas noches, bienvenidos a esta noche de gala, como es la elección, Reina Jaistao, capítulo Girón 2013. Es un grato placer el poder saludarlos en esta noche. Dar la bienvenida a todos ustedes, por hacer que esta noche de gala se pueda realizar con ustedes en este momento. La emoción está ida viendo en este momento y estamos andando. ¡Modelo, no, tate, modelo, dos, tate, modelo, tres, tate, tú se te ahora es! ¡Modelo, no, tate, modelo, dos, tate, modelo, tres, tate, tú se te ahora es! ¡Sígueme, de largo, de ancho, váyanse tres puntos, ¿eh? Aquí está Liliana, quien viste y luce una polvera, ¡rua! Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, tell me now, you know I'm already sure how you feel about something Y ya tenemos a la nueva Reina de Girón 2013-2014, capítulo Jaitao, que recae sobre Liliana Panamá Muy buenas noches a todos allá en Girón Estoy tan feliz de haber participado en este certamen y también de haber ganado Solo les quiero decir que voy a hacer todo lo posible para ayudar a todos allá en Girón Y saludos a mis familias y amigos allá Hola, buenas noches, quiero dar saludos a mi abuelito que está en Girón Y que tenga una buena noche a todos Estamos agradeciendo a la Reina, quizás Dios quiera que haga obra, como ella prometió Y siempre estamos acá para ayudarle en conjunto Somos tantos gironejos que existimos acá en el exterior Y pedimos la colaboración a todos para juntos hacer un solo Girón No, esta noche estuvo maravillosa Les agradezco a todos los miembros del Girón por siempre Por esta oportunidad para las niñas mismo, que salgan adelante Esta noche les tocó a la otra niña, pero felicidades a la otra niña también, ¿no? Cualquiera de dos tenía la oportunidad de ganar, ambas estaban muy bonitas Y les felicito a ella Y por ende quiero mandarles muchos saludos a todos los gironeses Que de verdad les añoro Y especialmente a mis familiares que están allá Estamos aquí compartiendo un momento de emoción Que estamos compartiendo por una causa muy excelente para allá, para nuestro país en Ecuador Y podamos hacer juntos para llegar a hacer cosas buenas para nuestros niños Y nuestros envejecientes en nuestro país en Ecuador Gracias y que tenga Aprovecho este momento para hacer llegar un saludo muy especial A todos los gironenses del mundo A los gironenses que recuerdan su tierra Que siempre de alguna manera están presentes en nuestro pueblo Que tenga un saludo de una chila de corazón Romel Alvear les desea de todo corazón a los gironenses por siempre Que se cumplan todas sus metas Los objetivos trazados Que lleguen a un ciento por ciento Y que todos los gironenses sigamos apoyando Las obras generosas que realizan nuestros amigos aquí en Highs Down Un saludo para Girón Para Chiras.net Para Girón TV Y un saludo también para la familia Alvear Álvarez En nuestra querida tierra Azuaya Cerinconcito Gironense Cerinconcito Girono 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 G